Mil veces me descontrolé, a los catorce me infecté De niño me dejé llevar, sentí maldad Así que intento soperer y no me puedes detener Lo hacemos hoy Vivo mi vida sin sentir la manera de morir Hoy yo me voy Dejando el pasado atrás, olvídate de lo demás Generación fracasará ¿Qué esperas o no puedes ver? Tal busca más, tatúate, entierra la puerta del ayer Así que intento no perder y no me puedes detener Lo hacemos hoy Vivo mi vida sin sentir la manera de morir Hoy yo me voy Está bien, no sé, nunca lo pude ver Lo que dejé jamás lo olvidaré Llévame a otro lugar, no sientes más pero da igual Ayúdame a cantar, no vamos a gritar Por eso quiero no perder y no me puedes detener No lo estoy Vivo mi vida sin sentir la manera de morir Hoy yo me voy No lo estoy